El ejército israelí dinamitó la casa del kamikaze palestino Raed Abdel El Karim Sharnoub, quien murió en el atentado contra un autobús el domingo en Jerusalén y que provocó 18 muertes. Israel lanzó un ultimátum al presidente de la autonomía palestina, Yasser Arafat, advirtiéndole que dispone de la última oportunidad para evitar que sigan operando en su territorio las organizaciones terroristas. Por su parte, la policía palestina detuvo al líder político de Hamas, Mahmoud al-Zahar. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y el de Rusia, Boris Yeltsin, confirman su asistencia a la cumbre internacional que contra el terrorismo se desarrollará el miércoles próximo en Egipto. Los palestinos quieren que la cumbre provea un mecanismo internacional para rastrear los canales financieros y de armas de grupos fundamentalistas que, según Estados Unidos e Israel, son Irán y Siria. La cumbre pretende salvar el proceso de paz en Medio Oriente, amenazado por los atentados terroristas de Hamas, tranquilizar a Israel y dar respaldo explícito al primer ministro Shimon Pérez. Gracias. Gracias. Gracias.